¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Gentecita de World of Divisions Si es que todavía quedan jugadores de Este, llegamos nuevamente a otro aniversario más Y esta vez se vino con Final Fantasy VII y con Sephiroth Pero pues como siempre yo les voy a dejar nada más los pools más interesantes Ahorita voy a hacer algunos cuantos de estos que tengo muchos tickets Si sale algo bueno lo muestro, si no, pues brincamos hasta el selfie Efectivamente, no salió nada Yo andaba buscando mínimo una Darfina o una Lili UR, la de oscuridad Pero pues no, aquí vamos a darle a los pasos del Sephiroth A ver si tenemos suerte, igual Si sale cualquiera de las dos unidades que les digo que ando buscando O algo interesante, les dejo la invocación Si no, pues nos brincamos hasta las invocaciones normales y a ver qué pasa Ahora que me acuerdo no reactivé la animación de la invocación Y salió una OR pero no fue de las queridas Bueno, voy y reactivo la animación y luego ya dejo cuando salga algo bueno Pues vamos a las tiradas normales ahora Nuevamente, si sale algo bueno, les dejo el clip Sí, sí, ahí está Fino Oscura Sí está en el pool Como que ya va haciendo hora que haga acto de presencia de Sephiroth Mira, mira, enseguida de la Lili salió la otra Lili, la Lili buena Bueno, mínimo uno de los tres que quería ya salió Vamos a ver cuánto se tardan los demás Vamos, 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 vamos Y el siguiente es el asegurado Vamos Yo lo siento por Yuffie porque ya aquí tengo que guardar todo para los hermanos Full Metal A ver si de mínimo me sale a la primera El asunto es de que como es cristal de unidad y no de carta de visión pues ya vale ¿Qué? Sí, 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 sí Uy, ya tengo casi todos los fragmentos de ella Buena, buena esa, buena esa También es cristal de unidad y ya tengo todas las unidades que quería Así que no hay mucha esperanza Igual si es una verfina, mejor A no ser A mínimo Bueno gente Lo voy a dejar por aquí Gracias por ver Que tengas mejor suerte que yo Y nos vemos en la próxima